Las seniors del balonmano Ciudad Algeciras vuelven a jugar en casa. Lo harán este domingo tras la victoria de la pasada semana ante balonmano Puente Genil Ángel Ximénez y después de haber empatado en el regreso a la competición en el primer partido de la segunda vuelta en casa contra un balonmano Monte Quinto que se llevaba un punto en un partido muy disputado. Esta semana las chicas de Anabel Gómez jugarán a partir de las 12.30 horas. Será ante Solucar, equipo que es primero en la clasificación e invicto en el grupo A de la primera división nacional. El club promociona esta jornada en las redes. Será un encuentro importante para el club balonmano Ciudad Algeciras y por ello regala la entrada gratuita este domingo 6 de febrero a todos los abonados del Algeciras Club de Fútbol de Udea y a los menores de 12 años para conocer el balonmano femenino de nuestra ciudad. Y jugamos el domingo a las 12.30, que además pueden entrar los abonados de Udea y Ajeciras gratuitamente para que tengamos más apoyo y a ver si conseguimos que sea la primera derrota. Sabemos que es un partido complicado, que es uno de los equipos que probablemente sea el que está por encima de los demás, pero nosotras vamos con muchas ganas y con el apoyo de la afición y nosotras que peleamos todos, espero que podamos hacer algo.